Continuamos con más noticias, se presentan denuncia penal contra diputado Alan Rodríguez por daños al patrimonio, esto luego de descubrir un búnker específicamente en el interior de la oficina presidencial del Congreso de la República. Una construcción de la cual hasta donde sabemos no constan ni registros ni permisos, estos hechos pueden ser constitutivos de delitos por tratarse de alteraciones al patrimonio cultural. Esta construcción fue realizada según una placa encontrada en su interior con dinero y recursos de Alan Rodríguez, lo cual supone una donación al Estado de Guatemala, la cual requiere de un procedimiento específico para ser legalizado, del cual tampoco constan registros hasta donde sabemos. El búnker que más parece un refugio construido durante la presidencia de Alan Rodríguez se encuentra oculto detrás de una pared falsa, en su interior existe una excesiva cantidad de gavetas, un cofre de madera, libros falsos, una especie de biblia falsa, un bar que obligan a reflexionar para qué son necesarias todas estas cosas en un lugar que está destinado supuestamente a la reflexión y a la oración. El diputado Alan Rodríguez informó sobre el propósito de esta construcción realizada durante el periodo que fungió como presidente del organismo legislativo. Lo que yo les puedo decir es que después de la quema del Congreso, un espacio que era utilizado como bodega fue readecuado para un espacio privado, un espacio privado donde se utilizó como un espacio de oración, de reflexión, y eso es lo que está ahí. Incluso le pusimos una placa porque es algo que se hizo, se dejó de una manera muy bonita, muy reconfortadora para poder uno estar ahí en paz y poder, los que tenemos principios y valores y respetamos a Dios, pues tener un espacio para poder reflexionar y poder orar. Entonces es un espacio que quedó ahí también como resguardo. El hallazgo de este espacio se realizó al momento que el diputado Samuel Pérez estuvo por algunos días al frente de la presidencia del Congreso. Sin embargo, la denuncia se presenta meses después. De acuerdo con Pérez, se debió a que esperaban fortalecer la investigación para la denuncia.